Hola ¿Pero la vez de salir? ¿La vez de salir? ¿La vez de salir, por lo menos? No Melia, cuidado Ahora nos vamos para allá Tú te agobías me lo dices y nos paga otra, ¿eh? Melia, pégate los pies al suelo ¡Ajá! 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 ¿Cómo estás? ¡Ya estoy cumpliendo el dolor! ¡Qué graciosa está! ¡Fenando! ¡Gordia, no! ¡Está mi prima! ¿Que lleva a la dos niña, ¿la has visto? Sí Es que ella salía y yo diré Ella salía de toda la vida Ella salía de toda la vida Con una tira por abajo Y así no se sube, ¿no? Espera, Lucía Quítatelo que todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Coge la bola y lo que más Dile que se quita el agua, ¿no? ¿Qué pasa por aquí? Batería agotada, ¿vale? ¿No me la pondré? Todavía, ¿no? ¿Qué me pasa aquí siempre? Dame la otra máquina, aquí no Sácala de ahí atrás, Sátri Sácala de la mochila Sí Arriba Ten cuidado que hay un objetivo Guarda eso Guardalo otro ojito, ¿eh? Cani, mira que te dije yo Yo voy a cargar la otra Menos mal que te he traído la otra Si quieres una mañana ¿Eh? Claro digo yo, que digo, ¡Mira quién la boca! ¡Gracias! 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 ¿Tienes una foto con la mía? ¿Y tú ya? ¿Con la otra? ¿Con la otra? ¡Elia! ¡Empresamos! ¡Vamos! ¡Ya lo veo! Que sí, ¿eh? Sí, sí, ven. No, no, no. No, no, a ver cantar a las niñas, ¿no? Sí, al menos, no. ¿Dade? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Gracias! 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 Se han levantado aire Ahora se apagan todas las velas todos rato ¿Qué tal, Adri? Mira que no has gustado Podemos hacer una competición una idea de falta de gane y por último Gracias. 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 ¡Bueno, Bartolo, juegue! ¡Vámonos con el chamaliente! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el chamaliente! ¡Vámonos con el chamaliente!